Estamos en jueves con mucha energía. ¿Qué haces? ¿Qué tal Paula con la peluca? La tía Pelucas. Cabello verde. Es que es jueves de clásico. Pero claro. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es lo que harás a mí? No estoy sola. Pensé que iba a venir a bailar la bomba. ¿Es Paula o es Cristian Castro? ¿Qué ha servido? ¿Paulo o Cristian Castro? No. Me confundo yo. Así de cansada estoy. Bueno, ¿qué les hace ponerse esas cuestiones? No, te cuento que venimos a tono, pues. Jueves de clásico. Venimos de lista, suñada. No creas que te van a salvar de la peluca, Fernando. Y más bien ya te vamos a traer la peluca. Ahí está. Qué buena música. Bueno, chicos. Pónganme una bola. La gente ve este cartelito y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Es verdad. Nos quejamos. ¿Tienes algo de qué quejarte, amiga? La verdad que no, no tengo nada de qué quejarme hoy. No, oye, oye, es muy temprano todavía. Oye, buena música, ¿no es cierto? Igual no sé si este es el lugar, ¿eh? Hay un lugar específico para quejarnos. Pues sí. Te cuento que yo me voy. Vamos, Pau. Sí, creo. Con paso de... No, ya, pongámonos serios porque las viejas son serias muchas veces. Por supuesto que sí. Abrimos nuestro sector favorito donde usted puede expresarse libremente de lo que usted quiera. En este momento sé que me queda muy bien mi peluca. Muy bien, le quiero. Gracias. No sabe cómo se ve. Solo un John Travolta. ¿Ustedes tienen algo de qué quejarse? Yo, o sea, les dije que todavía hay que ir temprano. Si quieren quejarse, aquí. Pero sí, bueno, me voy a quejar, pero ¿dónde está mi salteña hoy? Tengo hambre. De eso me quejo. Salteña. Me gusta comer salteña en la mañana y nunca hay. A ver, Naila. A ver, yo me quejo. Hay que comprarla. Este meme que me has hecho de mi perrito chihuahua. Ah, bueno, más adelante le vamos a mostrar el perrito de Naila. Pero ¿saben qué? Los ciudadanos también se quejan y esto es lo que nos dicen. ¿Qué dicen? Soy Eugenia y quiero quejarme por los vehículos que se estacionan en doble fila acá en la ramada y no hay control de las autoridades. Vienen, hay accidentes todos los días acá, agreden a las personas, después que lo atropellan y nadie dice nada. Que pongan un poco de orden aquí. Hola, me llamo Jifre San Flores. Martínez y mi queja es la siguiente. Hace más de cuatro meses que comenzó la paventación en mi calle, que hasta ahorita no termina, que es en el plan 3000, la doble vía que hasta ahorita lleva meses y nada. Hola, mi nombre es María. Quiero quejarme porque ya no quiero más ambulantes aquí en la ramada, que son problemáticos. Mire usted, las quejas son variadas y usted siempre que lo vea tiene que quejarse. Fernando, ¿tiene que quejarse? A ver, más que queja, yo quiero que me preste este espacio un rato.